Y antes de seguir queremos mandar un saludo a toda la gente de Ponferrada, que levante la mano la gente de Ponferrada, la gente del Bierzo, y como no a nuestros hermanos dominicanos que de esta noche aquí un abrazo para todos ellos, la gente de Venezuela, Cuba, Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, sigo, Canarias, Galicia, oye, familia.